Dormir adecuadamente es un pilar fundamental para el correcto desarrollo de nuestras vidas, además de un antídoto para mantener alejadas distintas patologías como las cardiovasculares o las neurológicas. La falta de higiene del sueño es un problema con especial incidencia en nuestro país. Según datos de la Sociedad Española de Neurología, entre un 20 y un 48% de la población adulta española sufre dificultad para iniciar o mantener el sueño. ¿Tenemos una buena higiene del sueño? ¿Y conocemos las herramientas para conseguirla o somos realmente conscientes de que buena parte de nuestra salud depende de la calidad de nuestro sueño? Hoy, en Plaza al Día, los trastornos del sueño. Para hablar de los trastornos del sueño saludamos a la doctora Ana Fernández Arcos, es negociadora neuróloga del Hospital del Mar de Barcelona y coordinadora del Grupo de Estudio de los Trastornos y la Vigilia del Sueño de la Sociedad Española de Neurología. Doctora, muy buenas. Hola, buenas. En primer lugar, ¿cómo podríamos definir el trastorno del sueño? ¿Qué es exactamente? Diríamos que el trastorno del sueño es aquel que hace que nuestro descanso no sea correcto, no sea reparador y tengamos necesidad o de más horas de sueño o que durante el día estemos soñolientos o nos vemos en las condiciones adecuadas para llevar a cabo nuestras actividades habituales. ¿Ha hecho un poco, podemos decir, la pandemia aumentar esos problemas del sueño en la ciudadanía? Desde luego, porque nos ha alterado los ritmos, sobre todo. Hemos variado, hemos retrasado la hora de irnos a dormir y hemos, con la necesidad de más teletrabajo y quizás más carga laboral que tenemos si nos llevamos a casa, estamos relegando el sueño como en último plano, dando espacio a otras situaciones como también el ocio o la conciliación familiar. Pero parece que el sueño está en un segundo plano cuando es absolutamente necesario. Los problemas del sueño eran casi invisibles hace unos años, doctora. Por entonces, hace unos años digo, el perfil era una persona adulta, obesa, que realizaba poca actividad o roncaba. Ahora esto ha cambiado bastante, ¿no? ¿Se está dando más visibilidad últimamente a los problemas del sueño y afectan a todo tipo de personas? Desde luego, como se decía, los amnias del sueño es un trastorno que teníamos muy presente y que continúa siendo muy prevalente, pero parece que cada vez más las personas consultan por, sobre todo, las dificultades para conciliar el sueño, por el insomnio, que se hace cada vez más prevalente y realmente es otra pandemia añadida. Y también por la somnolencia diurna, por las dificultades para mantenernos despiertos o lo suficientemente atentos y alerta de lo que desearíamos. Siempre se ha dicho que hay que dormir ocho horas al día. ¿Eso es así? ¿Cuál sería la cantidad exigida para dormir y descansar y levantarte bien? Realmente, decir ocho horas es bastante arbitrario. Decimos que en un adulto sano sería entre siete y nueve horas. Cada uno deberíamos conocer las horas suficientes de las cuales nos mantenemos, nos despertamos descansados y no nos necesitamos ir tomando café para mantenernos alerta o, bueno, cómo estamos en las mejores condiciones también laborales y académicas. Entonces, cada uno debería conocer cuál es su tiempo necesario. Y que calidad y cantidad no es lo mismo. Puedes dormir muchas horas y levantarte como si te hubiera pasado un camión por encima, ¿no? Exacto. Tenemos que tener en cuenta que pueden haber factores ya sea externos, como por tener, por ejemplo, vivir en un edificio muy ruidoso o tener que estar al cuidado de alguna persona dependiente, un niño, una persona mayor y tener que despertarnos varias veces durante la noche. O también por factores internos, como por ejemplo lo que hablábamos antes de los ronquidos o problemas del sueño, como los movimientos políticos de las piernas, que cuando se da en casos más graves puede llegar a despertar a la persona. Pueden ser despertares largos y percibidos o pueden ser micro despertares que alteran la calidad del sueño y hace que a pesar de dormir un número de horas suficientes nos encontramos muy cansados. Según datos de la Sociedad Española de Neurología, entre un 20 y un 48% de la población adulta sufre dificultad para reiniciar o mantener también el sueño, pero hay diferentes tipos de dificultades. ¿Cuáles serían las principales? Lo más frecuente es la dificultad para conciliar el sueño porque no nos conseguimos relajar lo suficiente como para poder adquirir ese estado de somnolencia que nos permite dormirnos y también por tener despertares a lo largo de la noche por las dificultades para mantener el sueño. Esto es lo más prevalente. Decimos que el insomnio, sobre todo el insomnio agudo, es muy muy prevalente. Todos en un momento dado de la vida podemos tener dificultades para dormir. El problema es que el insomnio crónico es cada vez más prevalente porque al final se perpetúa este estado de dificultad para dormir. Y aunque cada persona es un mundo y cada caso es diferente, ¿hay alguna norma o normas comunes para esas personas que padecen insomnio? ¿Qué se puede hacer para poder descansar y dormir y no estar tres o cuatro horas sin conciliar el sueño? Lo que recomendamos sobre todo es intentar mantener un horario regular, sobre todo mantener siempre la misma hora para despertarse porque no podemos escoger cuando nos dormimos, pero sí cuando nos despertamos. Intentar mantenernos una vida lo más activa posible, estar bien expuestos también al sol, a la luz natural. Y cuando no podemos conciliar el sueño, cuando nos cuesta, dejar a un lado todos los dispositivos que pueden ser lumínicos, también que nos pueden estimular por la llegada de mensajes o redes sociales. Y también decimos que es importante no quedarse en la cama si no se puede dormir. Salir de la cama, hacer alguna actividad relajada, ya sea leer o hacer alguna actividad, hacer su locus o dependiendo de las referencias de cada persona y volver a la cama cuando se tenga sueño. Porque esto que decimos comúnmente de esperar a dormirnos o intentar dormirnos es un error, porque el sueño al final viene cuando estamos suficientemente relajados, no cuando lo buscamos. La ausencia de sueño, lo ha comentado usted hace unos minutos, puede desencadenar graves problemas de salud. ¿Cuáles serían los principales y los que más afectan a la población? Sabemos sobre todo las consecuencias de un sueño, no solo por la dificultad para dormirse, sino que de forma objetiva se duermen menos de seis horas. Sabemos que esto tiene mucha relación con la salud mental de forma bidireccional. Las personas que tienen dificultades para dormir tienen más riesgo de tener sobre todo trastornos del ánimo, depresión o ansiedad. Y del mismo modo, personas que tengan depresión tendrán problemas para dormir. Y sabemos también que hay aumento de riesgo cardiovascular a largo plazo y también habrán problemas, pueden haber problemas metabólicos, obesidad, diabetes. Y bueno, hay más evidencia también de la importancia de un sueño suficiente y correcto para un envejecimiento cerebral saludable. Decíamos antes también que el perfil de hace unos años era diferente al de ahora, pero ¿también esos trastornos del sueño afectan a los niños o es menos habitual? La verdad es que los datos dicen que sobre todo el insomnio ha afectado, las dificultades para dormir ha afectado en gran medida a los niños y a los adolescentes. Esto es muy preocupante porque se conoce que las personas con antecedentes de dificultad para dormir de niños y de jóvenes serán las personas que tengan más riesgo de tener insomnio en el futuro, serán los insomnios del futuro. Por eso había que hacer especial hincapié y especial estudios con más especiales y más atención a las dificultades para el sueño en estas poblaciones. Realmente durante la pandemia y durante el confinamiento vieron muy alterada por supuesto su actividad física porque no podían salir, pero también los horarios. Hemos oído todos en cualquier entorno en el que nos movemos comentar a más de uno y más de dos. He dormido mal esta noche, me he despertado muchas veces. ¿Cómo identificamos que realmente tenemos un problema y que tenemos un trastorno del sueño? Cuando a pesar de tener unos buenos hábitos de sueño, pues intentar como quien hace una dieta, intenta comer mejor, pues intenta tener unos mejores hábitos de sueño, un horario regular, unas horas de sueño suficiente, intentar evitar todos estos estímulos externos, a pesar de ello continúa teniendo esta sensación de sueño poco reparador o de sueño insuficiente teniendo sueño durante el día. Y también es muy importante para aquellas personas que lo tienen, tener un testigo de sus sueños. O sea, si hay un compañero de cama, una pareja o alguien que pueda ver si esa persona ronca o si tiene algún movimiento normal o qué es lo que está sucediendo mientras duerme. Comentaba usted también antes de los problemas crónicos, pero ¿puede ser un problema pasajero que se soluciona poniendo remedio y acudiendo al especialista a tiempo? Desde luego, sobre todo en casos del insomnio de forma aguda, podemos tomar medidas para evitar que se cronifique y la mayoría de problemas de sueño podemos, si no curarlos del todo, porque hay algunas cosas que tienen relación con el momento vital, por ejemplo en personas ancianas tienen menos el sueño más frágil, menos necesidad de las de sueño, siempre podemos mejorar el sueño entendiendo cuál es la necesidad que tenemos en ese momento de la vida y sobre todo descartando otros problemas, sobre todo el tema que le comentaba antes de las amnias, pero también hay otros problemas como el síndrome de tiernas inquietas que puede ser lo que esté causando un insomnio. Por lo tanto, es muy importante que acudiera un especialista y que los profesionales sanitarios conozcan los problemas de sueño para poder ayudar de forma correcta a las personas que lo padecen. Pues doctora Ana Fernández Arco, recordamos neuróloga del Hospital del Mar de Barcelona y coordinadora del Grupo de Estudios de Trastornos y la Vigilia del Sueño de la Sociedad Española de Neurología. Gracias por acercarnos a este trastorno que, como decimos, lo padecen muchas personas en España, pero no todas, o en este caso muchas, no se lo diagnostican porque creen que es algo normal, ¿no? Sí, muchas gracias a ustedes por su interés y ha sido un placer. Pese a que, como acabamos de comprobar, una buena parte de la población española padece alguna alteración del sueño, son pocas las personas que requieren la ayuda de un especialista. Aproximadamente solo uno de cada cinco afectados solicita ayuda médica, pese a que el 90% de los casos tiene solución. Y Med Hospitales cuenta con una unidad del sueño dedicada a la evaluación, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los trastornos del sueño, tales como el insomnio, apneas, síndrome de piernas inquietas, tanto en niños como también en adultos. Para hablar de las unidades del sueño y cómo pueden ayudarnos a solucionar nuestros problemas a la hora de dormir, saludamos a la doctora Marina Carrasco. Es especialista en otorrinolaringología y experta en medicina del sueño. Señora Carrasco, doctora, muy buenas. Muy buenas. Como acabamos de apuntar, solo uno de cada cinco afectados, doctora, solicita ayuda médica por sus trastornos del sueño. Pero ¿por qué se da este porcentaje tan bajo cuando el porcentaje de personas que lo padecen es tan alto? Pues yo creo que se debe a una doble causa. En principio que hay personas que aunque tengan trastornos del sueño no saben que los tienen y a que otras a que no saben que podría mejorarse con un tratamiento. Entonces es un poco de las dos cosas. ¿En qué consiste exactamente ese estudio del sueño? Bueno, para empezar, no todas las personas van a requerir un estudio del sueño, depende un poco de o del mismo tipo de estudio del sueño, depende un poco de la patología que se sospeche, porque no es lo mismo una persona que padezca insomnio que una persona que pueda tener un ronquido con una apnea del sueño o unas piernas inquietas o incluso otros trastornos menos frecuentes como la narcolepsia. Cada sospecha de patología requiere su valoración. Se valora con la entrevista del paciente y luego según lo que se vea o se sospeche, pues se pedirá una cosa u otra. En general, los estudios de sueño son pruebas que se tienen que realizar mientras el paciente está durmiendo, valga la redundancia, por lo del sueño y eso. Y depende de lo que se sospeche, se puede realizar en casa o en el hospital. ¿Cuáles son las más comunes o las que más se tratan en esa unidad del sueño? Bueno, en el hospital disponemos de un equipo de más avanzada tecnología, que es la polisomnografía, que por así decirlo es la técnica goal estándar o la primera técnica que se puede realizar con la que se diagnostican absolutamente todas las posibles patologías de sueño. ¿Y si quisiéramos, por ejemplo, hacernos ese estudio sobre nuestro sueño, qué tendríamos que hacer? Primero, como digo, lo importante es que valore un especialista que sepa de patologías de sueño para valorar si es necesario o no, la mayoría de las veces lo va a hacer, pero para valorar exactamente si con una prueba de casa sería suficiente o es necesaria la prueba del hospital. Eso, lógicamente, es una prueba indolora, entiendo. ¿Qué tipo de información o qué tipo de prueba más concreta se nos realizaría? Sí, la prueba es totalmente indolora. Lo que pasa es que se ponen una serie de sensores en la cabeza, alrededor de los ojos, alrededor de la boca, cerca del corazón, para ver el oxígeno de la sangre también se pone. junto con unas bandas, incluso se puede grabar en vídeo para valorar todas las posibilidades de los trastornos que hay. Entonces, todos esos sensores van a un aparato que tiene un registro durante todas las horas de sueño y a partir de ahí se saca un informe con las patologías o posibles patologías que pueda tener un paciente, porque que tenga una no significa que no pueda tener alguna más. Hay pacientes que tienen más de una. No es lo más frecuente, pero también puede pasar. ¿Han notado ustedes, no sé si tras la pandemia y la situación económica, tenemos también una guerra en Rusia, en Ucrania, no sé si han notado que la gente tiene más problemas y más problemas de sueño, un poco equiparable a la situación? Sí, todo lo que sea un aumento de los niveles de estrés va a provocar un aumento de los problemas de sueño, porque las personas que están estresadas van a dormir peor. Aunque solo sea un aumento en el insomnio, por eso se ve y se comprueba. Otros trastornos del sueño a lo mejor no dependen tanto de este estrés, pero en el insomnio, por ejemplo, sí que se nota. Imagino que afecta a todos por igual o hay algún perfil de personas de edad, por ejemplo, que es más frecuente a padecer esos trastornos del sueño. Depende un poco del diagnóstico del que estemos hablando. Por ejemplo, si estamos hablando del insomnio, pues el insomnio en los niños es raro, rarísimo. En cambio, en adolescentes, porque se dedican a las redes sociales por la noche, aparte de que ellos tienen lo que se llama un retardo de fase fisiológico y no se duermen a las 8, como cuando eran pequeñitos, ya no les entra sueño hasta las 12, más lo que siguen ellos con redes sociales y luego tienen que ir al instituto a las 8, pues ellos, por ejemplo, tienen un déficit de sueño crónico por su biología, pero también por sus hábitos y sus cosas sociales. Sin embargo, por ejemplo, en niños sí que es frecuente que tengan problemas respiratorios de sueño, como la apnea del sueño. También se da en adultos este problema de apnea del sueño. Y luego hay otros trastornos del sueño, como la narcolepsia y eso, que ya no tienen una edad tan relativa, otras cosas. Doctora, a mí sí que me gustaría acabar con un mensaje positivo para todos aquellos que sufren alteraciones del sueño, recordando que, bueno, el 90% de los casos tiene solución y, sobre todo, queremos también incidir en esa importancia de acudir a un especialista y prestar atención si estamos padeciendo trastornos del sueño, que está claro que el estrés puede provocarlos, pero no pasarlos por alto y acudir al especialista. Sí, es fundamental, porque uno de los pilares más importantes de nuestra salud es el sueño. Si una persona no duerme correctamente, su sistema inmune no funciona, su cabeza no funciona, tiene muchos más riesgos de todas las cosas. Entonces es fundamental ese sueño. Y si ese sueño se percibe como que no es reparador o que hay problemas, hay que mirarlo. Pues doctora Marina Carrasco, especialista en otorrinolaringología y experta en medicina del sueño, gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes. Pues ya lo han escuchado, uno de los pilares más importantes de nuestra salud es el sueño. Y si hay problemas para conciliarlo, nuestro sistema inmune puede verse afectado. Plaza al Día es el daily de las cabeceras de plaza, está disponible en ellas y también en las principales plataformas de podcast en las que pueden suscribirse y hacernos llegar sus comentarios.